hola gente bienvenidos a part of exile otra vez pero esta vez somos a nivel 7 hemos avanzado un poco porque no tenemos la mascota que es la que sale a pelear por nosotros pero bueno más o menos he ido entendiendo algunas cosas y entre las cosas que he entendido bueno esta tía lo que te haces tú le vendes cosas y te paga con o bien pergaminos para que te sirve para identificar objetos y a su vez por aquí hay un vendedor que él vende productos donde tú pagas con scroll of wisdom que es este que te sirve para identificar objetos hay cosas que me parece que vale la pena pero bueno voy a seguir peleando con las cosas que tengo encima lo que sí me gustaría comprar es algunas por ejemplo esta roja este este rojo que no tengo creo que es lo único que me falta a dos rojos me faltan entonces vamos a ver que tiene el rojo pues este que lanza spikes dos spikes este este es para las espadas dobles ves es que yo puse uno espérate este de espadas dobles creo que es este que está aquí cliff cliff sí o sea que lo he puesto en otro sitio que no va el cliff puede ser este puede ser este el cliff es este este no va aquí se para las espadas dobles ahí iría totem spell totem spell 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 ave aura spell creo que todos son todos los rojos van por lo mismo creo yo y los verdes son los de los del como se llaman los del ya está que dispara flecha la cupida parece que está aquí porque no me deja que está así como rojizo bueno bueno no tengo más espacio fuerte lo que sí es que yo tengo por aquí uno para cambiar este convierte en mágico uno que no es y por aquí tengo uno este a este lo convierte en mágico y este modifica creo que son para ir a la ciudad bueno eso es lo que tenemos una botella grande que me han dado quería comprar unas botellas más grandes para llenar éstas está la vida pero no quiero gastar los pergaminos tengo sólo cuatro no es que es muy caro a cinco para tener pergaminos de de identificación es muy muy caro bueno soy nivel 7 y toca avanzar esto aquí no no lo he podido descubrir no sé por qué pero no lo he descubierto aún ese ese waypoint pero estoy aquí estoy encerrado en una cueva acaba de llegar cuando haré ese modflats que es aquí me he salido no siempre me equivoco con lo del con lo del mapa este que está aquí que es este es ese sitio vale muy flat es porque me sacó porque me habrá sacado waypoint como si no hubiese nada aquí o si hay y es que yo a mira si hay si hay si hay ah claro es que el botón derecho lo tengo deshabilitado porque no tengo ahí nada espera nada me veo una cosa porque este de aquí va con las armas de con éstas vamos a ponerlo aquí vale o sea que aquí yo sí podría hacer algo de eso no pues yo no lo sé yo no lo sé tengo que cambiar tengo que cambiar esas piedras tengo que poner la justa es ahora que estoy viendo que esto es mucho de escapar este de fuego no tengo con la R aquí luego no se veía bien esto y descubierto que con las zetas lo pones a loquitas ves entonces te ayuda a identificar si hay un objeto mira otro de vidas y cuidado 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 y cuidado con la vida chupan chupan vida la no sé qué le he dado no sé qué le he dado que esto me emanas sin querer las piedras y eso no te dice dónde están peligroso esto porque no tengo falta armadura creo me falta una buena armadura pero dejadme en paz estoy empezando a conocer el juego estos son tan duros y a mí me cuesta conseguir la tecla tan duro tan duro en esta oscuridad espero que se vea bien en el vídeo pues se ve oscuro de hecho es oscuro en una cueva tanto de hecho creo que la mejor opción es meterme aquí y de aquí disparar aquí está mucha vida luego el 5 lo tengo para una bebida para correr la velocidad para escapar me da miedo de verdad que esto es un juego que me crea esa sensación de miedo este por ejemplo hay que identificarlo es azul bueno yo lo podría identificar para venderlo y que me den más materiales pero otra cosa es que tengo este que a ver tengo unos dorados ah pero estos guantes son dorados ves estas botas son doradas y me han dado más cosas doradas pero las tengo guardadas a ver pues esto que está aquí lo que está aquí descubierto que tú le pones un tótem y te lanzan unos jefes te dan premio no siempre son buenas vale vamos a esperar a cargar un poquito de mana y avanzamos y sacamos esto de aquí ah por aquí debe haber un jefe porque al lado de esto suele haber un jefe y después peleas con este pero cerca suele haber un jefe un jefe necesito maná para disparar esto necesito maná también hecha los gráficos me gusta hay bichos son chiquititos pero rabiosos no es tan jefe no es tan jefe no es tan jefe dejadme respirar uy me he encerrado se me olvidó me salvé de esa pero creo que hay más bichos por ahí a ver que me dieron 417 y este es 417 y este es 417 no vamos a dejarlo así como está a ver a ver necesito saber por dónde voy a escapar antes de pelear voy a limpiar voy a limpiar antes de escapar porque me va a tocar escapar y no se me da muy bien cambiar de arma más o menos está limpio esa parte y si corro por aquí hay que limpiar hay que limpiar para podernos enfrentar bueno si quieres ver cómo estoy hasta ahora este es el personaje así hacemos también una la pantalla para la miniatura a ver si va bien con esa y aquí este es otro jefe o sea hay dos jefes bueno ves aquí pones lo que tú quieres por ejemplo este es un jefe 9 te va a dar un anillo no puedo poner más nada no parece que no bueno entonces nos sentimos preparados esa es la pregunta nos sentimos preparados le damos a piquín desearme suerte parece que hace juego un poquito de enfrentarte a tus miedos verdad por lo menos ahora parece estar fácil si iron ring dorado mira ah lástima no tener perro jeje el perro o el tícreo que iban a buscar cosas este hay que identificarlo ah y no identificado entonces le damos aquí identificar vale y este lo vamos a usar en vez de este que te parece y estos son unos guantes azules vale no puedo llevar más nada eso es lo único malo que no están identificados tengo esto que son dorados así que no los voy a identificar la armadura vamos a guardar es como para limpiarla para afilarla no según tengo entendido bueno vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a pelear cuando aquí hay otro es que no sé si salgo si esto cambia porque normalmente no debería de cambiar estamos aquí y para salir es por aquí bueno vamos a intentar salir vamos a intentar regresar vender no se me sale bien yo nunca lo he hecho así que es la primera vez así que es la primera vez por donde se sale el botón de entrada por aquí error 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 bueno he subido a nivel 8 eso es bueno eso es bueno soy nivel 8 eso me da la posibilidad de subir y estoy subiendo esto es de vida y vamos a aplicar vale por donde entré pues yo no lo sé yo entré para allá me he confundido a ver el mapa este pequeño no lo veo bien porque está tapado con el el botón de grabar si por aquí me metí por aquí hay un caminito y aquí está vale y luego entraremos a ver si podemos estoy aquí así que vamos a casa vamos a casa para poder vender ok no tengo nada dorado así que vender todo ahora como soy pobre y no tengo nada pues vendo todo esto sin identificar vale que me va a dar dos pergaminos ok y este que no estoy identificado ah este me lo dieron antes no sé para qué es vamos a vender esto aquí vamos a vender otro pues cuánto me das por esto por esto me da esto venga es que al final te van sumando y cuando llegas a 20 te dan algo bueno adiós así que volvemos al punto donde yo estaba creo que no es así es este sí no sé si me salen de nuevo los bichos ah bien perfecto están muertos eso está bien no veo otra vez por lo del botón de grabar pero ahora sí pero ahora sí nos vamos a enfrentar al otro bicho mmm que por arriba al otro boss esto lo recogemos porque lo vendemos vale y aquí hay otro jefe pero me gustaría saber si hay bichos por aquí vale porque hay que limpiar cuando me tengo que correr tengo que limpiar aunque de todas maneras pienso llevármelo para el sitio donde estaba vale en este caso vamos a poner este de 8 en verdad estos dos uy este jefe es más difícil más rápido me interesa acabar con los pequeñitos vamos a ver si podemos hacer a cuchillazo vale que me diste me diste el anillo que lo vamos a ver ahora nivel 2 23 máximo monar yo creo que vamos a ponerlo aquí y después veremos vale esto mmm dorado a ver es así dorado esto quiere decir que lo puedo usar por el otro a ver por este porque este me da 9 de destreza 2 de full damage 19 máximo 18 máximo alive está bien está bien está bien está bien perfecto ok y suenan los bichos hay bichos por ahí aquí no aquí están encerrados me están esperando oye al final me ha gustado el jueguito uy yo no fui yo no fui yo no fui no fui no fui fue el otro fue el otro vale porquería a ver si hay algo por aquí nada nada bueno al final uy otro jefe a metro premio hombre de verdad otra piedra que me dé algo yo creo que soy yo el que la tengo que comprar ¿verdad? en el vendedor una piedra que me dé algo bueno para para este personaje vamos a ir limpiando uy espero que vengan por aquí tiran agüita pero de la salada que ha pasado uy hemos vivido lo que no era venía y maná en vez de vida vale hemos limpiado vale vamos a limpiar por arriba lanzar esa agüita salada está bueno más que lo podemos dar con flecha normal vale se sigue escuchando un bicho por ahí vale así que liberarlo liberamos y nos vamos con este nivel 7 no puedo con este nivel 6 vale uy no este si está difícil este si está difícil este está difícil mira la vida la que le bajo es nada si pudiera darle a los otros para que no me den estoy bajando poco muy poco le estoy bajando ok vale dale lo que pueda menos mal que he limpiado un poco para poder correr pero por aquí no me suena haber limpiado bueno he matado uno tiene como una protección por si me acerco ¿lo veis? de hecho se me ralentiza el juego uy ¿qué es esto? se me está ralentizando el juego cuando me acerco que difícil está duro el bicho solo le queda un amiguito le queda un amiguito bien ya no le queda el amiguito de todas maneras mi vida mi vida está completa probar a darle mele no quiero creo que me pongo me da miedo aprovecho que por aquí he limpiado creo yo sí bueno lo tengo casi listo ya pero es duro es duro no sé con qué me golpearía porque por ahora no me ha golpeado pero es un jefe uno más y uno más bien uy ¿qué es esto? ¿qué está haciendo? ¿qué hace? ah me dispara me dispara con el culo me me está cagando flechas bien bueno creo que ahora sí me dio los premios que me prometió vale entonces vamos a identificar esto que este es dorado ojo este es dorado este es dorado vale no lo son dorado vamos a dejar este aquí este es dorado pero los dorados los estoy identificando que bien bueno ¿qué me parece? a ver tengo casi todo listo ¿no? no sé si me puedo ir ya ah puedo subir este nivel y estos no desconozco el por qué yo no sé si he visto todo no porque hay bichos creo que he visto todo ¿no? bueno mientras me despido te digo que le des like que lo comentes que lo compartas aquí salen los bichos y si te gusta bueno dímelo si te gustaría jugarlo si lo ha jugado seguramente lo ha jugado o no sé a quien que lo ha jugado porque este juego parece que no es tan nuevo que hacía tanto tío ahí metido es un poco sospechoso a ver yo quiero recoger todo y vender todo si puedo no pasa nada es blanco solo que puede llevar yo que sea azul mejor todavía pues parece que por aquí he pasado a ver por allá no he pasado venga por aquí no he pasado a ver por aquí hay un camino vale vamos a ver que nos conseguimos quizás sea la salida o no error grave y mortal me meto en el puente porque al menos no me rodean uy necesito otra piedra que me de otro atributo de verdad no puede ser posible uy rápido uy a ver a ver se ralentiza se queda como pegada raro porque lo estoy jugando en SSD será por la oscuridad pero siempre que no me he pasado eso con este ordenador ¿dónde va? uff ¿qué sé? vale ¿qué fue el último que me dio? ¿sí dorado? me dio algo me parece que me dio algo pero bueno 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 me da un cosa por investigar cerrado hay que flechas normales ya ves necesito una uy tengo un jefe me lanzo me lanzo unos pulpitos vale vamos a ver que me da vamos a tirar todo lo que no es todo lo que no es dorado para que me entren cosas entonces metemos este o aquí no este aquí es para venderlo a ver otra espada dos espadas vale vale yo no las voy a identificar no voy a gastar mi la los scrolls en ese porquerías me dan me gustaría salir a comprar la piedra y ponerle la piedra al arco aquí hay luz esa puede ser la salida esa puede ser la salida parece que sí es la salida porque aquí lo dice de leche bueno vamos a ver como dije dale like cométalo compártelo y voy a intentar llegar a la a la casa necesito deshacerme todo lo que tengo esta vez no tengo el tigre que he ido para la casa a comercial para poder poner algo aquí en estas dos ranuras ya me quedan se me ha desconectado el ratón por alguna razón este viento que bueno el juego tiene sus hasta los sonidos son buenos bueno gente yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo voy a regresar a la base a vender pero voy a regresar caminando por allá por donde vengo así que bueno nos vemos en el próximo video dale like hasta la próxima así soy nivel que nivel 8 creo creo que soy nivel 8 donde es que se ve no sabe que nivel soy no sabe que nivel soy pues ni idea bueno disfrútalo hasta la próxima chao no sabe que nivel no sabe que nivel lo voy a dejar ya que nivel